Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a tenerte el unboxing de las cartas de Clash Royale, la versión chinesca del juego de cartas que acá en Argentina, en Argentina hubo una versión oficial, en Argentina hubo varias, vamos a estar hablando de eso en este unboxing, junto con un nuevo sobrecito de Adrenaline XL, para darle más poder, la versión del 2022 con este juego de cartas oficiales que tiene la versión de Clash Royale, los mejores jugadores de la liga profesional de fútbol argentino, así que vayámonos derechito al vicio para ver que nos sale en este nuevo sobre de Padrini, pero bueno, como ustedes sabrán, como ustedes sabrán ya abrimos anteriormente la caja oficial, el mazo inicial para que arranques tu colección, después abrimos otro sobrecito, porque sí, porque tiene el valor casi del doble que los sobres comunes, pero aún así sus cartas son de buena calidad, así que de a poquito vamos a estar abriendo sobrecitos, hasta que nos caigan miles, hasta que nos caigan millones, y compremos toda la fábrica, bueno en realidad no, pero ese sería el sueño de todo fanático de cartas, aunque en realidad el sueño de todo fanático de cartas es conseguir las más raras, y no, bueno, andar comprando toda la fábrica completamente, ese es un delirio o un capricho que muchos quisimos tener de chicos, pero bueno, ahora sí, vamos a ver, ¿qué onda con estas cartas chinescas? ¿por qué las compramos? ¿cómo las conseguimos? todo eso lo verás a continuación, pero antes que nada queremos agradecer a todos los que nos siguen, a todos los que siempre están comentando nuestros videos, aquellos que participaron del último sorteo que están participando, ¿para qué? ¿para qué? para ganarse un manga, un cómic, tres cajas de cartas Fortnite, un pack de cartas sueltas, no te podemos decir de cuáles, pueden ser de Fortnite o de otros, y un póster, y quién sabe un par de regalillos más que vayamos sumándoles a este sorteazo, y en el sorteo pueden participar cualquiera que esté suscrito en el canal, no hace falta que etiquetes a otros, que se suscriban miles más, no hace falta, simplemente con que ya seas parte de esta vicio familia, ya podés estar dentro del sorteo, con, bueno, las condiciones que están en el video que dice sorteo, tres mil seguidores, así que muchas gracias por participar, y no se preocupen, vamos a estar sumándole cositas, ¿qué pasa entonces con las cartas de Clash Royale? bueno, nosotros tuvimos, nos encontramos hace varios años, un juego oficial en Argentina, todo licenciado, todo bonito, todo legal, pero bueno, nos encontramos que desde China también habían hecho sus propias cartas, y al día de hoy, uno dice, o te compras las oficiales, o te compras la China, pero ¿qué pasa señores? La China está difícil de conseguir, porque ya pasó el tiempo, ya hay nuevas colecciones chinas, ya hay nuevas series chinas, que fueron así fabricadas en este formatito, que nos llega a todas partes, ¿y qué pasa con las oficiales? Las oficiales te encontrás muy pocas, porque ya se vendieron todos, porque no se volvió a reimprimir, porque ya lleva su tiempo fuera del mercado, y de los kioscos de todo el país, pero habíamos encontrado algunas, claro que sí, porque somos unos hermosos, hermosos buscadores, de suerte buscadores de cartas, solamente, que no contábamos que, con la ambición del vendedor, la ambición que quería vender las cartas a un precio, ¿qué te puedo decir? Al triple de los que son las cartas normales de hoy en día, o, mejor dicho, casi 5 veces más del precio por las cuales las consiguió, obviamente los precios cambian en el mundo, los precios cambian con las cartas, pero de un juego desoficializado, descatalogado totalmente, que ya no tiene la popularidad que tiene en el pasado, es mucha avaricia señores, querer venderlos a un precio extraordinario, y vos decís, ¿cuánto cuesta ese precio? Lo mismo que uno de estos sobres, o un par de empanadas, o no sé, tirarte las cartas del tarot, pero bueno, no se trata del precio en sí, sino de la, de por qué tanta ambición, no podés simplemente vender algo, esperando que eso te coste el doble de otras cosas, no, 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 muy mal, muy mal, y lo decimos porque nosotros también vendíamos cartas, porque nosotros también vendíamos cómics, y siempre al mejor precio para el vendedor y para el comprador, nunca aprovechándose del otro, así que, por eso, hemos optado por, también, en un mundo raro, conseguir esta versión chinesca, esta versión chinesca que, no sabemos la calidad, no sabemos que hay adentro, pero dejemos que nos sorprenda, y antes, antes, no le estoy alargando señores, pero antes sí, queremos saludar a nuestros patrocinadores de esta ocasión, te diría que es el de Café Dolca de Moca, pero la verdad es que, ya nos patrocinó antes, el de esta ocasión es, no, 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 mejor no lo digo, mejor no lo digo, porque, y vamos a decir, patrocinado por una cadena que tiene empanadas, que tiene media luna, que tiene pizzas muy copadas, pero, siempre que uno recomienda, siempre que uno recomienda una cadena de estas de pizzerías a buen precio, lo terminan elevando, me pasó una vez, me pasó una vez con una tienda que vendía fideos chinos, que no era una cadena ni nada largo, pero era una tienda que tenía muy buenos fideos chinos, de arroz, bien salteado, con verdura, con carne, con todo, incluso con camarón y con cerdo, al mejor precio posible, no lo podrías creer, al precio que te cuesta unos fideos normales en cualquier lugar, de buen comer, de buen precio también, pero, en cuanto, en cuanto se hizo popular, en cuanto se supo un poco más de eso, pumba, te duplicaron el precio, y no tiene nada que ver con la economía del país, no, te lo hicieron porque pasa, nos pasa, también nos pasa cuando, cuando promocionas un local que dice, ah, que buenos juguetes tiene este, va a ser chino, pumba, te lo duplicaron, y no por la economía, sino por cuando adquiere la notoriedad del público, así que, chicos, nuestro patrocinador de hoy en día te puede decir, sí, tiene las mejores en paradas, al mejor precio de la ciudad, pero no podemos decirte el nombre, simplemente, ah, te podemos aconsejar que vayas y las aproveches, que las comas, pero no se las recomiendes a nadie más, por favor, no quiero que desaparezca ese precio, señor Parker, pero sí, en serio, ahora vamos a ver las cartas de Clash Royale, lo siento, tienda de empanadas, lo siento, pero no puedo, no puedo arriesgar mi futuro, solo para que tengas notoriedad. A la vuelta de nuestra casa también había, te digo, panaderías que eran buenísimas, re artesanales, re geniales, igualmente, tuvieron muchas ventas, empezaron a subir todo, y se le fueron los clientes, por culpa de eso, por lo no. Arranquemos con las cartas de Clash Royale, ya nos dimos cuenta, señores, que son parecidas a las de One Piece, son parecidas a las de Dragon Ball, pero no, las de Dragon Ball tienen como mejores imágenes oficiales, pero estas son parecidas a las de One Piece que abrimos hace un par de meses, donde vemos imágenes, imágenes oficiales del juego, acá lo tenemos al pequeño Goblin, acá tenemos a los caballeros que defienden tu torre, y puntos de ataque y puntos de defensa súper colosales, a ver, tiene 7758 puntos de ataque, tiene 5300 de energía, y es tipo palmas, para que juegues al piedra, papel o tijeras. Seguido por la siguiente carta, que es el Barbudo de Clash Royale, lo vemos acá gritando sus órdenes imperiales con 5011 puntos. Por un lado, obviamente, no se parecen a los juegos de cartas que tienen sus propias reglas, sus propios puntajes, o alguna diferencia, o alguna que otra diferencia, pero, te digo algo, al juego oficial, ¿esto le sirve como propaganda gratis? Claro que sí, y a nosotros nos sirve para tener, bueno, una carta brillante, de buena calidad, de nuestros personajes o juegos favoritos. Y, por ejemplo, acá tenemos dos personajes muy copados, pero tenemos acá con ataque de 7558. El Barbudo Riendo lo tenemos acá con 8360. ¡Los Esqueletitos! Los Esqueletitos tienen 8320. ¡Claro que sí! El Barbudo Rubio, tirando ahí su barba por un esqueletón, tiene 7665, 85 mejor dicho. Acá nos vemos nosotros barbudeando con el juego, con de todo, por 7625 de ataque. Seguido por Gigantón. El Gigantón del colegio, con un dragón asco ahí de fondo, con 8301 de ataque. Acá, un Esqueletito contándole un chiste al otro antes de atacarlo, con 7689 de ataque. Seguido por... Un Caballero del Clash Royale. ¡Yay! A punto de atacar a Esqueletitos, con 8354 de ataque. Después tenemos el Barbudo Buenón, con 7968 de ataque. Otra, esta me parece que ya la tengo repetida, me parece con 5724 de ataque. Acá vos seleccionando a tus personajes para defenderte, para atacar, con 6735 de ataque. Seguido por otra más del Goblin, contándole un chistecito al Barbudo, al Rey Barbudón, con 6385 de ataque. Después nos encontramos con una de tus torres, claro que sí, con 6744 de ataque. El Bomb Pit. 400 puntitos. Después tenemos esta de los 23 cofres. Imaginate abrir tantos cofres, con 8654 de ataques. Y mientras seguimos viendo las últimas cartas, te vamos comentando que no se dan la idea de la cantidad de videos que tenemos que editar esta semana, pero en el canal vamos a estar subiendo, subiendo todos esos videos. Ah, este es el otro lado del gigantón. Oh, él a mí me baja el gigantón, pero da vuelta, señores. Y bueno, acá tenemos otra vez al Dúo Dinámico, como que la carta de Krusty posando por tarjeta es como muy común en estas series chinas. Pero ahora sí, acá tenemos otra más de los Goblins posandos. Entonces se van a encontrar esta semana un montón de videos que si no lo encontrás en la página principal, metete en los playlists. Metete en nuestro playlist de unboxings, en nuestros playlists que, digo, van a haber muchos videos esta semana. Eso, eso sí, nuestra tostadora no se vuelve a lastimar. Esta semana se nos lastimó la tostadora, nuestra linda PC. Y te digo, tuvimos que salvarla. Tuvimos que salvarla limpiándola por completo, armándola desde cero. O sea, hicimos Deadpool técnico. Deadpool técnico de PC hicimos esta semana para que la PC no se nos friera, para que nuestra tostadora no oliera a pan tostado. Pero bueno, entonces esta fue la colección de cartas de Clash Royale que conseguimos al precio de un solo sobre de cartas. Entienden al precio de un solo sobre esta colección chinesca que puede entretenerte, puede entretenerte y te permite tener a tus personajes favoritos con un juego de piedra, papel o tijeras. Así que me sirve, me recontra sirve. Y ahora vamos por el sobresing de la colección Adrenaline 2022. Que recuerden, chicos, esta colección tiene muchas rarezas. Tiene rareza para... 514 cartas con... Bueno, tenés los diamantes, los goleadores, los rookies, los superhéroes, los gigantes, los guantes de oro, las super cracks, el balón de oro, el invencible y la excelencia. Ya en nuestro video anterior nos salió un goleador. Así que vamos a ver si ahora tenemos la misma suerte. A ver, ¿de qué equipo nos saldrá? ¿Qué campeón tendremos? Vamos a abrir... No me acuerdo si la parte de adelante... Apenas abrís el sobres... Ah, sí. Se ve la parte de atrás, cosa de que... Cosa de que no te spoilees. Pero bueno, nos salió un delantero, un mediocampista. Ah, no, no. ¿Por qué me hago esto? Siempre lo ponen dado vuelta. ¿Qué onda? Un arquero y uno de Boca Juniors. Ah, ya te adelanté todo. ¡Sí! Nos salió el escudo de Boquita, papá. Nos salió el escudo de Boca. Lo tenemos ahí en la A. Es el número 91 del activo, de la colección. A muchos les va a gustar porque están todos los escudos de todos los equipos para que completes tu equipo o mezcles. Pero bueno, el escudo está bueno. Está bueno. Después tenemos... Axel Werner. Lo tenemos Axel Werner de Arsenal. Ahí con 207 puntos de total de jugada. Bastante bien ir abajo la posición de juego que tienen. Para estar... Para estar... Bueno, él era... En el arco. Para estar en ambos lados del arco. Después tenemos... Damos vuelta. Sí. El ídolo de esta ocasión. Nos salió uno de los 28 ídolos. Es Guido Herrera. Guido Herrera con 228 puntos de jugadas. Lo tenemos acá. Dado vuelta. Ya en nuestro video anterior nos salió por suerte otro ídolo al lado. Así que en esta también. ¿Saldrá uno por sobre? Bueno, tendremos que averiguarlo. Pero bueno. Muy bueno tener un ídolo con este efecto metalizado de fondo. Me recontra. Encanta. Pero sí. ¿Por qué nos dan vuelta? ¿No? O sea, te terminás espoileando todo. Después tenemos a Luis Manuel Castro. Luis Manuel Castro lo tenemos acá con... 216 puntos de jugada. 75 en la roja. 80 en la azul y 61 en la verde. Vamos por el siguiente. Este es delantero. Y... Tenemos a Axel Rodríguez. De Kaap. Tenemos a Axel Rodríguez. Con 205 puntos ahí en total. Patrocinado por Esco. Esco me parece que era la de los autos. ¿Era la de los autos Esco? Bueno, por Erwin también. Y por Zeru. Ah, cierto. Acá teníamos patrocinado por Beplay. Él es patrocinado por ICBC. Bueno, este no tiene patrocinado. Y este por Gaseosa Seco. Gaseosa Seco. La misma que se toma... Bueno. La misma que se toma Marley. Marley cuando está reseco. Pero bueno. Nos salieron buenas cartas. ¿Nos salió el escudo de tu equipo favorito? ¿Nos salió algún jugador que tanto admirás? Comentanos debajo del video. Para ver si tuvimos buena suerte o no. Nos vemos en una próxima ocasión. Es decir. Preparando más chimichangas. Más videos. Y mucho más. Para irnos siempre. Derechito al vicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!